Pues eso, soluciona. No busques culpables, directamente soluciona. Y tu cabecita, lo más normal es que esté acostumbrada a que automáticamente busque culpables, ¿vale? Por la cuestión del ego, de que el ego, pues para sentirse bien, te hace eso, ¿vale? Y si hace mucho tiempo que estás habituado a eso de la exclusitis, pues te costará más dejarlo. Pero tú, bueno, que lo detectes y va, esto es el cerebro que me está funcionando. Sí, es el ego que me hace estar así y busque culpables. Y aunque lo veas muy claro, te venga a la cabeza a pensar, por ejemplo, ese es el culpable o tú no deberías haber hecho esto, tú eres un desgraciado, tú eres un fracasado, no ves cómo eres, no vales para nada, no hagas caso. Aunque oigas esas voces en grito, prácticamente, para que me entiendas, sencillamente no siguen gritos, pero como que lo, puede que lo veas en imágenes, ¿no? Que te venga así, en plan, esa persona, y estás alimentando emociones negativas y de qué te sirve. ¿Estás relacionando algo así en tu vida? ¿Es práctico? No, por favor, sé práctico. O sea, no te sirve de nada. Y aunque fuera verdad que hubiera alguien que fuera culpable, es que tampoco te conviene, o sea, no es cuestión de ir juzgando.